...de San Valentín y si no tienes idea de qué ponerte para lucir así súper sexy, guapa y en tendencia esta noche, entonces saca lápiz y papel. Así es, aquí tenemos todas las tendencias que varian y ¿saben qué? Las prendas interiores a día de hoy se pueden utilizar y no te ves mal, te ves con estilo. Y hoy tenemos invitada especial, tenemos a Susan Stipciano. Ya finalmente me ha perdido el apellido, me costó. Stipcianos. Stipcianos. Muy bien. Oye, mi Susan, de verdad que estas luces están espectaculares, empecemos de una con un corset. Porque hay muchas mujeres que le tienen miedo a esto, ¿no? No, no pueden tener miedo. Con un corset así sexy de lencería, pero a la calle, a la salida. O sea, sí, es una tendencia que estamos viendo de ropa interior en público y lo podemos hacer todas, claro que sí, vamos a buscar lo que tenemos en casa y si no, salir a primer Victoria's Secret. Vamos a ver nuestra primera modelo, Luisa, aquí que está caminando en un corset espectacular. Es ropa interior. Jessie, yo me haría ropa interior, pero hay cosas muy modernas y lindas. En este caso estamos viendo el corazón con apliques. Ella va con un look casual para salir con las amigas para Galentines. Me encanta. Tenemos que tener cuidado, obviamente, por ejemplo, en tapar con apliques si hay alguna cosita que se pueda ver. Porque los corsets sí son lencería. Es lencería. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado a dónde vamos y eso. Entonces siempre tengamos esas cosas en cuenta y la talla apropiada. Hay tantas cosas hoy en día, hay un montón de calcomanías y todo. Cositas que nos pueden ayudar. Nuestra segunda modelo que viene caminando, ok, estos son apliques, el look de negro. Es un vestidito, vamos a ir a cenar con el novio. Yo, Mari, yo sé que este te va a gustar. Es minifalda y... ¿Por qué no me invitas a cenar? ¿Me pongo algo así? Imagínate si tú y yo aparecemos en una cena y tú apareces así conmigo. Yo creo que lo más interesante es que sí, que realmente ya ha cambiado completamente. Que la ropa de antes de noche ya la puedes llevar por el día y está completamente aceptada, aprobada y se ve cool. Y como tú estás diciendo, si le pones algo más común, una chaqueta encima, algo más común, algo más cotidiano, rompe eso de tan lencería y se convierte más en algo más fácil, en algo más moderno. Y es balance y multiuso, porque aquí estamos viendo un conjunto que es súper obvio, que es algo muy sexy, una minifalda negra con apliques, pero es lencería, de verdad, es lencería. Y si la persona no es tan atrevida, ponte un jeans y ponte solo la parte de arriba, por ejemplo, este todo. Que es algo más normal, es más común. Y un buen tip es siempre, en el caso de que obviamente es ropa interior, es mídanse en diferentes tallas, porque de repente en una talla un poquito más grande, el escote no va a ser tanto, va a tapar un poco más la copa del busto, pero es súper sexy y apropiado, obviamente, para salir a la calle. Tengan en cuenta dónde van, cuál es el corset que se van a poner. También hay cosas ahora en las tiendas que tienen que ver con lo que es latex, el cuero, todas esas telas, ¿no? Que mejoran a la lencería hoy en día. Claro, y aparte que son muy atrevidas y sexys, obviamente, para salir a nuestras chicas curvy, nos encanta. Este es un corset, corset, bustier apretado, entre más apretado, mejor, porque nos va a recoger todo lo que se puede recoger y darnos volumen donde es apropiado. Te muestro un poquito la parte de atrás, porque yo creo que el secreto de estos corsets es que tú puedes apretar donde quieras, tú puedes apretar más en el centro y te hace cintura, y no tanto en la parte de arriba, entonces el busto no se aprieta mucho. Los corsets son la mejor herramienta para una mujer, pero, por ejemplo, como hemos visto, el primer corset al principio es más corto, dependiendo de tu cuerpo, te puedes comprar uno corto o como este, que es uno largo. Nos ayuda a esconder un poquito más las cositas. Claro, que eso es muy importante. Para tus primas, mira, se van a hacer así, y después llegan a la casa y se quitan la chaqueta y ya. Y lo lindo de los corsets es que nos podemos atrever y tapándolo con una chaqueta, si es todo en un tono negro, no queríamos, obviamente, hoy traer todo negro. Aquí hay otro look de negro que es transparente, que es una tendencia que sabemos que está súper fuerte. Está decorado con cerezas, cerezas muy sexy y lindas. Esto, obviamente, es ya para salir más de noche. Tengan en cuenta, repito, a dónde van, la talla. Es lo que tú decías, Yomari, ponerte solo el top y combinarlo con un pantalón. Sí. O sea, que siempre ahorramos dinero también. Mucho, porque las piezas son multiuso. Las puedes usar de ropa interior y para el date o el viernes en la noche o para esta noche, usarlo así con un look más atrevido. Me encanta porque muchas de estas cosas las tenemos ya y si no, obviamente, si queremos algo sexy, podemos visitar a Victoria's Secret. Y también, sí, por ejemplo, lo que te vas a poner se ve mucho. Ponte debajo de un brasier y ponte la pieza encima. Sí. Porque ya eso está aceptado, esa combinación de brasier encima con el brasier, eso ya se ve bien. Y el brasier de un tono diferente, chicas. Eso puede ser súper sexy, un brasier rojo debajo de una bustier negro, porque quieres llamar la atención a esa pieza, a esa parte de tu cuerpo y de esa manera se destaca. Quieres ir con todo en este Día de los Enamorados. ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! Mira, está bien atrevida. Me encanta a mí, Susan. Gracias por esos tips de moda. Están todas bellísimas, guapísimas, chicas. Tomen nota en casita. Y también, miren, más adelante sorpréndete, porque aquí lo vas a escuchar primero. Victoria Rufo revela que...